En todas partes donde veamos hay musgo y helechos y afines, algunos de hasta 30 metros de alto. Es una semilla que la lleva el viento. Hasta ahora, las plantas se reprodujeron usando esporas, partículas unicelulares que necesitan de mucha agua para sobrevivir y crecer. Pero esta semilla se encuentra a kilómetros del agua. Esta planta embrionaria tiene su propio alimento y suministro de agua a bordo. Contrario a una espora, esta semilla puede sobrevivir lejos del agua durante meses, incluso años. La humilde semilla esparce vida a través del planeta. Y todos estos árboles y plantas bombean aún más oxígeno. Podríamos pararnos aquí y respirar. Podríamos vivir aquí en este momento. Hemos recorrido un largo camino, desde un conglomerado de roca y polvo hirviendo, hasta convertirnos en un planeta azul-verde rebosante de vida. Todavía no hay humanos, pero hay peces, plantas y esto. Es una libélula. Una libélula del tamaño de un águila. Esta gigante se llama libélula grandes venas. Lo que una vez fueron patas, ahora han evolucionado en alas, extendiendo el territorio de caza de la libélula a través de un área inmensa. Aquí hay diplópodos, arañas, todo tipo de bichos. Estas criaturas, llamados antrópodos, estaban entre los primeros en poner un pie en tierra. Ya estuvieron aquí por cientos de millones de años. Parecen casi idénticos a los bichos que invaden los hogares hoy en día. Excepto por una gran diferencia. Al igual que la libélula grandes venas, son monstruos. Nos tropezamos en un mundo perdido de gigantes. Donde los diplópodos miden dos metros de largo. Y los escorpiones son del tamaño de los lobos. Todo el oxígeno en la atmósfera permite que sus sistemas respiratorios sean más eficientes. Y libera espacio para que sus cuerpos crezcan. Una criatura que parece la garfija llamada hilónomus. Las criaturas que hemos visto hasta ahora ponían sus huevos en el agua. Pero estos huevos contienen toda el agua y nutrientes que el hilónomus en desarrollo necesita. Los bebés crecen en su propio estanque autónomo. El huevo es un avance evolutivo considerable. Ahora los animales pueden abandonar el agua. Y conquistar la tierra. Este bebé hilónomus llevará la batuta. Es un nuevo tipo de criatura. Un reptil. Inevitablemente con la vida, viene la muerte. Hay tanta materia vegetal muerta que se acumula y se pudre en densas capas empapadas. A través de cientos de millones de años, las rocas cubrirán estas capas. El calor del núcleo de la tierra y la presión del recubrimiento de rocas transformará las capas de vegetación muerta. En vetas de carbón. Cada terrón de carbón que quemamos hoy en día para calentar nuestros hogares y encender nuestras estaciones eléctricas, está hecho de las plantas que murieron hace 300 millones de años. En medio de la descomposición, escondida de la vista, la vida está en conmoción. Pronto las semillas germinarán, las plantas crecerán, y este páramo vivirá nuevamente. La vida parece haber conquistado al planeta. Una manada de criaturas pasta en las planicias siberianas. No son dinosaurios. Ellos no pondrán un pie sobre la tierra en por lo menos unos 20 millones de años. Pero son grandes. La evolución ha dado un gran salto hacia adelante. Las pequeñas lagartijas que vimos antes ahora son reptiles gigantes. Estos son reptiles escudo. Parientes lejanos de las tortugas. Son herbívoros. Y si un herbívoro se ve así de fuerte, los carnívoros deben ser realmente feroces. Es un gorgonóspido. Una máquina asesina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes de sable del gorgonóspido han herido al reptil escudo. El depredador observa mientras su presa se debilita por la pérdida de sangre. Hasta que aguarden. Se retira. Algo extraño sucede. La tierra se calienta. Debe haber una enorme presión debajo de la superficie. Hay lava. Pero este no es un solo volcán. El paisaje entero hace erupción. Es una inundación basáltica Una columna masiva del manto se eleva desde las profundidades de la tierra Empujando roca fundida a través de las fisuras en la corteza de la tierra Este frondoso paraíso ahora es un infierno sin vida El reptil escudo y el gorgonóspido están muertos Son las primeras víctimas en la extinción en masa más grande que el mundo jamás ha visto La extinción masiva del Pérmico Triásico Al otro lado del continente gonduana Es como si nada hubiera sucedido Nieve Pero la temperatura está a aproximadamente 20 grados centígrados No es nieve Es ceniza que cae de las erupciones a unos 16 mil kilómetros de distancia La ceniza quema Sofoca Y mata animales alrededor del mundo La atmósfera está llena de dióxido de azufre de las erupciones Al llover El gas se convierte en ácido sulfúrico Y quema todo sobre lo que cae Al principio parece como si este fuera un desastre local Pero ahora es global Las erupciones siberianas incrementan los niveles de dióxido de carbono de la tierra La atmósfera se vuelve más caliente El agua se evapora La vegetación muere Pensamos que la vida finalmente se había cimentado Ahora parece que estábamos equivocados No hay señales de vida sobre la tierra Pero en los océanos Esto no puede estar correcto Los océanos se están volviendo rosados Y las plantas Los trilobites Los depredadores No hay nada Nada excepto esta alga rosada La atmósfera nueva y más caliente Tiene que haber calentado los océanos Y los privó de oxígeno Ahora nada a excepción del alga Puede sobrevivir en el agua estancada Las erupciones siberianas están transformando al planeta entero Nada Ni siquiera el profundo lecho marino está fuera de su alcance Miren Burbujas Pero no es oxígeno Es metano que escapa de inmensas bolsas de gas metano debajo del lecho marino El metano es un gas de invernadero por lo menos 20 veces más mortal que el dióxido de carbono Hasta ahora el gas había estado congelado Pero cuando la temperatura del mar se eleva El gas comienza a derretirse Liberado a la atmósfera Este poderoso gas eleva las temperaturas aún más Las eleva casi 40 grados centígrados Seis grados más caliente que antes de las erupciones siberianas Hoy Incluso las criaturas que habían logrado sobrevivir hasta ahora Están condenadas Han pasado 500 mil años desde que las erupciones comenzaron Y todo este tiempo Durante medio millón de años La lava ha estado vertiéndose Ahora ya cubre un área del tamaño de los Estados Unidos Con una capa de roca derretida de casi 6 kilómetros de profundidad 95% de la vida fue arrasado Un puñado de criaturas sobrevive excavando bajo la tierra Y alimentándose de cualquier cosa Pero todo lo demás Está muerto Hace 250 millones de años Estamos de regreso donde comenzamos En un planeta sin vida Casi Han pasado 50 millones de años Desde que prácticamente toda la vida sobre la tierra fuera arrasada Y el planeta se transformó Ahora estamos hace 200 millones de años Y solamente hay un supercontinente llamado Pangea Y se extiende de polo a polo Después del trauma de la extinción masiva El planeta está sanándose Las temperaturas se estabilizan La lluvia ácida se neutraliza Y la vegetación está volviendo Y con el 95% de toda la vida sobre la tierra arrasada El campo está abierto para que emerjan nuevas especies Una que dominará el planeta como ninguna otra antes o desde Los dinosaurios Estos dinosaurios se llaman lagartos de arena Al igual que los dinosaurios Evolucionaron de un puñado de reptiles Que sobrevivieron la extinción masiva del Pérmico Triásico Con 4,5 metros de altura Su tamaño los hace lentos y vulnerables Un lagarto de dos crestas Dos de ellos Son pequeños Y veloces Y veloces El lagarto de arena es una comida demasiado grande Para un lagarto de dos crestas Pero no para dos Los dinosaurios han repoblado la tierra Pero ninguna especie puede dominar a este planeta agitado y volátil La corteza de la tierra se está adelgazando aquí Libera lava Estremeciéndose con terremotos Como si una fuerza invisible la estirara Y lo mismo sucede hasta lo que será la costa este de los Estados Unidos Las placas de la tierra nuevamente están en movimiento Hace 190 millones de años Se quebró Pangea El gran supercontinente Un inmenso bloque de tierra se separó Creó una cima Y esto se llena con un nuevo océano llamado Tetis Sobre lo que algún día será el Medio Oriente Las corrientes empujan los nutrientes hacia arriba Hacia las aguas costeras que corren a lo largo de lo que será Arabia Saudita Irak e Irán Y los nutrientes atraen peces Millones de ellos Y con tanta vida También llega la muerte Los peces muertos y el plankton cubren el hecho marino A través de los siguientes 10 millones de años Las capas de roca enterrarán y calentarán a las criaturas muertas Los peces antiguos y el plankton se convertirán en petróleo Cada litro de combustible en nuestros automóviles Cada pieza de plástico sobre nuestro planeta La pintura que cubre nuestras paredes La alfombra debajo de nuestros pies Cada jabón con el que nos lavamos Casi todos se originaron de esta manera Hace 180 millones de años Y más hacia el oeste La placa de Norteamérica se aleja aún de la placa euroasiática Sucede lentamente Aproximadamente dos centímetros y medio cada año La misma velocidad con la que crecen nuestras uñas de las manos Pero adelantémonos Y un nuevo océano se forma justo debajo de nosotros Y nuevos continentes Montreal se aleja de Marrakech Nueva York de África Occidental El mundo como lo conocemos está tomando forma El abismo entre los dos continentes se llena para crear un océano extenso El Atlántico Y ahí en el medio Un volcán Ya antes vimos que las placas se mueven Sabemos que es a causa de corrientes en las profundidades de la corteza de la tierra Este proceso está sucediendo aquí abajo en este momento El lecho marino completo se partió en dos Y se eleva en una cadena de montañas y volcanes Crece más alto que los Himalayas Y más largo que las rocosas Aquí el agua está caliente La lava derretida busca su camino desde las profundidades del interior de la tierra Cuando la lava se enfría crea una nueva cadena de montañas volcánicas Y un nuevo lecho marino Esto es lo que empuja a las placas y apangea aparte Y reacomoda nuestro mundo Esta es la actividad geológica que hace que la tierra sea agitada Creativa Única Y cada vez que el planeta se reinventa a sí mismo Las cosas que viven sobre él Deben adaptarse y evolucionar Cosas como estas Son lagartos peces Sus ancestros reptiles vivieron sobre tierra Pero al cambiar el planeta también cambiaron ellos Les crecieron aletas Y se mudaron hacia el recién formado océano Atlántico Este tiene 6 metros de largo y es veloz Viaja a unos 40 kilómetros por hora Es la criatura más rápida del océano El depredador más eficiente Y gobernó los océanos de la tierra Durante 50 millones de años Pero ahora hay un nuevo contendiente a la corona Un pliosauroideo Más largo que un autobús Tan pesado como un camión Sus mandíbulas son inmensas Más de 8 veces más poderosas que las de un gran tiburón blanco Y sus dientes miden 30 centímetros de largo Los dinosaurios murieron hace mucho tiempo El planeta es pacífico En este nuevo mundo nuestros ancestros mamíferos evolucionan Este lago de hace 47 millones de años En lo que un día será Alemania Debería ser el lugar perfecto para verlos Esto no es como los mamíferos que vimos anteriormente Sus ojos y su cerebro son más grandes Este es el Darwinius Macilei Oida No se parece en nada a nosotros Pero evidencia fósil de nuestro propio tiempo Nos dice que estas criaturas pudieron evolucionar en monos Simios Y eventualmente humanos Estamos viendo hacia atrás A través de 47 millones de años de evolución A lo que podría ser uno de nuestros primeros ancestros conocidos El lago se sitúa en un cráter volcánico Que arroja gas nocivo Ahora el lago que la mató La preservará en sus profundidades agotadas de oxígeno Un día cuando el agua se haya acabado Eida se haya fosilizado en piedra Nosotros la descubriremos e identificaremos como este primate primitivo Que podría ser el inicio de nuestra propia historia La historia de la vida humana Estamos más cerca de comprender cómo todo lo que hemos visto Desde la bacteria de los océanos A los peces que caminaban Y pasando a los roedores subterráneos Nos lleva a nosotros Y de comprender cómo se formó nuestro planeta 47 millones de años atrás La atmósfera ya se parecía mucho a la nuestra La temperatura está a 24 grados centígrados Y un día dura un poco menos de 24 horas La Tierra que vemos ahora es casi idéntica al planeta que llamamos hogar Casi Las placas de la Tierra se movieron nuevamente Con los continentes a cuestas India se mueve hacia el norte en dirección de Asia La placa de India y la euroasiática están enfrascadas en una lucha titánica Ninguna placa está ganando Ambas placas comienzan a torcerse Lo que una vez fue el hecho marino Se contorsiona hacia arriba A lo largo de una línea de dos kilómetros y medio Una inmensa cadena montañosa se eleva 1.500 metros 4.500 metros Ahora más de 8.000 metros Estos son los montes Himalayas Y ahí está La montaña más alta de todas El monte Everest Su cima alcanza la corriente en chorro de la Tierra La misma altitud a la que vuelan los aviones comerciales Cuando la nieve en sus picos se derrite Alimenta grandes ríos El Ganges El río Indo Los ríos Yansé y el Amarillo Los Himalayas son como una gigantesca torre de agua Un día sus ríos suplirán el agua para casi la mitad de la población del mundo Hace 20 millones de años Este es nuestro planeta Con cada continente Cada océano tal como lo conocemos Excepto que falta una cosa Nosotros La raza humana Para que los humanos evolucionen Algo en algún lugar aquí abajo debe cambiar A lo largo de la costa este de África En medio de las placas que componen la corteza de la Tierra Se abre un gran abismo El abismo se extiende casi 6 mil kilómetros A lo largo de su orilla se elevan montañas Allí Parece un simio No un humano Podría permanecer en estos árboles para siempre Pero su mundo está cambiando Las montañas que se elevan actúan como una pared Evitando que la humedad del océano Índico alcance la Tierra Se vuelve más caliente y más seco La exuberante selva tropical se convierte en una árida llanura El clima nuevo y más caliente destruye el hábitat de la criatura La obliga a buscar alimento en lugares más lejanos A no arrastrar más sus nudillos por el suelo como los simios A erguirse Y a caminar en dos pies Es el paso más importante en la historia humana Esta cadena montañosa a lo largo de la costa este de África Podría ser la razón de por qué caminamos en dos pies Parece increíble El movimiento aleatorio de dos placas Podría haber reactivado una cadena de eventos Que nos conducirá a los primeros humanos Un hombre y un niño Esta podría ser una escena de nuestra propia época Pero es de hace millón y medio de años Estas son las primeras especies de humanos Llamados Homo erectus Y estas son las primeras huellas como las nuestras Civilizaciones pasadas y presentes De todo lo que jamás ha vivido Los inventos más grandes Las ideas más brillantes La historia humana con toda su complejidad y esplendor Empieza aquí Y ahora El clima cambia nuevamente Hace 70.000 años Disminuyen los niveles del mar La brecha entre África y Arabia Se reduce a tan solo 13 kilómetros El mar rojo es lo suficientemente angosto Y poco profundo Para que este pequeño grupo lo atraviese Y salga de África Son otra especie más reciente de humanos Llamados Homo sapiens Lograron atravesar Los científicos creen que cada hombre, mujer y niño Fuera de África Es descendiente de estos más o menos 200 individuos A través del tiempo nuestros ancestros se multiplican Y se esparcen hacia la India Asia Y hacia Europa Pero mientras los humanos se dirigen al norte Una inmensa pared de hielo viaja hacia el sur Europa Hace 40.000 años Nuestros ancestros Homo sapiens arriban Solo para encontrar un mundo que cambia rápidamente Se vuelve más frío Debería ser pleno verano Pero las plantas están congeladas Y los ríos también Cambios naturales en la órbita de la Tierra En los niveles de CO2 Y en el flujo de agua cálida alrededor del planeta Conspiran para bajar la temperatura de la Tierra La Tierra y sus habitantes Entran en una edad de hielo Glaciares con la altura de rascacielos Se desplazan sobre el hemisferio norte 30 centímetros diarios Lenta y poderosamente Esculpen el paisaje mientras se mueven sobre él Creando grandes depresiones El planeta nunca más se verá igual Ahora Hace aproximadamente 20.000 años Se detienen por completo La mayor parte del hemisferio norte Está cubierto por capas de hielo De hasta 2 kilómetros y medio de grosor Con millones de millones de galones de agua Encerrados como hielo Los niveles del mar disminuyen Hace 20.000 años Una franja de tierra emerge del océano Entre Siberia y Alaska Es un puente entre dos continentes gigantescos Una puerta de acceso que lleva a humanos de Asia Hasta un mundo nuevo América Es el último gran continente en ser colonizado La última gran migración humana Y en algún lugar ahí abajo Se encuentran los primeros americanos Ahora Hace 14.000 años Los cambios que provocaron la edad de hielo se revierten Mientras el hielo retrocede Se revela un hemisferio norte muy diferente Los glaciares se esculpieron de presiones inmensas Ahora se llenan con agua Para convertirse en los grandes lagos de Norteamérica Hace 6.000 años El hielo retrocede hacia los polos Hacia el Ártico Y la Antártida Después de un viaje de 4.5.000 millones de años Lo logramos Estamos de vuelta en casa Este es nuestro mundo Nuestro tiempo Ahora por primera vez Podemos armar la increíble historia de nuestro planeta Podemos comprender Cómo y por qué Todo lo que vemos a nuestro alrededor Está aquí hoy en día Desde el firmamento encima de nosotros Hasta el agua El ingrediente esencial para la vida El suelo debajo de nuestros pies Y finalmente La vida El resultado espectacular De una cadena de catástrofes Y coincidencias Cada triunfo Cada desastre Es un paso en una senda Que nos conduce hasta aquí A cada uno de nosotros En este momento Pero la historia de la Tierra No termina aquí Mucho sucedió Pero hay más por venir La Tierra vivirá por lo menos 4.5.000 millones de años más Todo lo que hemos visto en nuestro viaje Solo es la mitad de la historia Solo imagínese Qué maravillas Qué horrores Qué criaturas extrañas Le esperan a nuestro inquieto Y creativo planeta El siguiente capítulo De la historia de la Tierra Aún está por escribirse La Tierra Aún está por escribirse Gracias por ver el video.